Muy bien, si tú quieres que te mire en serio, quieres que te diga en serio y ponerte como va. Puntan por por el día en serio, pa' que te respete, pa' que te mire en serio. No te preocupes en tu asencia, en tu velocidad, en tu resistencia. Puntan por por el día en serio, pa' que te respete, pa' que te mire en serio.